Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de él Nos adaptamos con instante A las peticiones de usted Nuestro público Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Cero copia Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos para siempre En salsa somos Apártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte poco a poco y si apareces no consigo Por favor Por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llaves Con llaves Con llaves No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor Porque mi amor Porque mi amor es para ella solamente Y jamás solo mi vida Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor Por tu amor Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose Comparándose con todos los demás Descártame Actualizamos tu mente con la mejor música La mejor música DJ Uti DJ Rudy Leal Yo te entregas En mis sueños Y eres mi único Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contenerlo Debes ser Te imagino En el aire Sonriendo contigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldigo la suerte De amarte a muerte Y no tenerte contigo Amor Amor que enloquece Y así ya ya duele Y ya ni desgarra El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata Amor que mata Descártame Lo junto a la mente Lo quita la calma La risa y el habla Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Dispower Esta noche llueve tanto El poder musical Y la vida se me va Detrás de tu recuerdo Y no quieres regresar En el rincón de mi silencio Esta la última mirada Aquella de tu adiós Sembró Y regó Me parece una mentira Verte bailando allí Encima de mis sueños Besándome el deseo Ven Ven Abrítame la soledad Dame una razón Y un soplo de verdad Te necesito Ven Que soy esclavo del latido De tu corazón Dame un pedazo de tu voz Todo me sabe hacer Sin ti Dispower Después de luchar tanto tiempo Por ganarme tu amor Después de entregarte mi cuerpo Mi alma y mi corazón Al fin acepto que fallé Y que por mucho que luché Y que por siempre mía No lo logré Despierto Me llega al instante Tu recuerdo mujer Y solo me dan tus buenos días La soledad Y el ayer Y me parece mentira Que lo nuestro haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estás en mi mente Voy de la mano Con un pasado hecho presente Con un vacío Que se ha hecho mi confidente Que solo me habla de ti Que solo me habla de ti Dispower Que no está junto a mí Que no está junto a mí Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Es tan triste saber Que no está junto a mí DJ 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 Rudy Rudy Leal Está junto a mí Está junto a mí Que no está junto a mí Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Es tan triste saber Que no está junto a mí Alexander Figueroa Alexander Figueroa Alexander Figueroa El jefe El jefe Tratándome así Con tanto temor Y censura Dispower Llego a creer Que dudas Que no estás segura De mí Yo sé Que no soy Contigo De amante Perfecto No soy En verdad El gran ideal De tus sueños Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los defectos Dish Power La que está sonando Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad De una caricia Al despertar Con toda la espontaneidad Algo de una sonrisa Música Música Soñar, que es el trabajo, seguir, que es el trabajo, amar Esta mañana estás aquí, llevas puesto mi pijama Tengo que decirte que, estás tan guata que me gustas más que ayer Cuando te vi, con mis amigos en no sé qué bar Después jugar a conquistarte, de marcha por Madrid Hasta que se hizo de día, no te despiertes todavía Estás muy bien así, te has levantado Y nos echamos unas risas, seguro que ahora tienes hambre Seguro que quieres desayunar sin prisas un café Lo acabo de hacer, aún no está caliente La noche está ahí al frente Y no te vayas que tenemos todavía Por delante todo el día, no sé tú pero yo No cambiaría, este día de amor por nada Los besos no buscaban ya Debajo de la nada, es nuestro cuento de hadas Y tú eres la princesa, de la boca de fresa Que quema cuando besa, y cuando está callada Ay niña mía, tenemos todo el día Y tú eres la princesa, de la boca de fresa Que quema cuando besa, y cuando está callada No, no Dispower Dispower Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No, no habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Ni aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar No, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor llenan el mundo La que más amor me dio Que de amor llenan el mundo Gritando Que entre todas las mujeres Que pueden decir Que me amaron muchos Sin tu saberlo Fuiste quien más ame yo DJ Uti A mi de cuadra te encontré, caminabas lentamente en todo instante Dispower Como una mágica canción, como princesa del tiempo y de la tarde Y agitado el corazón, como pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí, que no diera por tenerte como antes Sentirme acá cerca de ti, y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser, no puedo creer, que ayer fuiste tú el amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sol me queda el sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no eres tu piel Y no sé si en el amor, nada tú, tú tan tranquilo como yo Eres el vicio que domina, cada faceta de mi vida Eso eres tú Dispower Y soy feliz por ser de ti adicto Sin tus caricias yo no sé qué haría Me gustas tanto, me obsesionas Me tocas y me vuelvo loco Loco por ti Tus manos saben despertar mi sexo Eres el tardo que me dio en el centro Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Enfocicado por tu cuerpo Y no, yo no me quiero curar Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Me haces volar En todas martes Suena Dispower La historia pasó, hace mucho tiempo Pero yo no he podido olvidar Como extraño tu sonrisa, como extraño tu mirada Como extraño aquellos días que por mí suspirabas Y me muero Por tenerte otra vez Y no puedo Contenerme más Yo no te quiero Hasta enloquecer Más allá De lo que puedo amar Me quedaría Con tus palabras de amor Y tu melancolía Con todas las comillas Escucharse aquellos días Por el brillo de tus ojos Y tu voz Cuánto daría Cuánto daría Volverte otra vez Y mirar tus ojos al amanecer Y perdernos en un beso Cuánto daría Dispower A ti te ha dicho Que mía fue antes No te lo ha contado Por no lastimarte Las cosas que sabe Las vivió conmigo Desde un beso suave Hasta un alarido No debe importarte Lo que ya vivimos Es fiel como amante Al hombre Al hombre querido Pero no la engañes Porque es una hembra Con miel en los ojos Y fuego en las venas Capaz de amarte Como nunca te han amado Capaz de darte Lo que siempre Te ha faltado Es una fiera Si te dice Que te quiere Y hará que creas Otra vez En las mujeres Capaz de amarte Como nunca Te han amado Capaz de darte Lo que siempre Te ha faltado Es una fiera Si te dice Que te quiere Y hará que creas Otra vez En el amor Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Dish Power Es difícil Es un amor Más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé Yo pensé que con tanta experiencia Conocía a todos Contigo aprendí que el amor No le importa A quién sabe más Y que el tiempo en nosotros No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Al control de la iluminación Nuestro Live J El Gordo Alex El Super Show Adiós A todo lo que fuimos Una vez Momentos tan felices Que se van Me duele el corazón Quisiera hablarte No ves que estoy sufriendo Cada instante Pero llegó el final Y sigo amándote Adiós amor Me quedo solo consolando mi dolor Adiós amor No me resigno Sé que nunca volverás Juventud Y candidez Recordaré Serás la luz Siempre tú En mi soledad 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 Una jota de tu amor Cayó en mi soledad Y en un mar de sábanas blancas Te perdí Amame Fuiste labio de amor Fuiste fuego y ardor Yo estaba ardiendo Fuiste lluvia venuda Y viento Y viento Que perdí Amame 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 Como lo hiciste ayer Amame 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 Ah, 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 amame Vida mía, amame Peace Power Solo pensar en tu vida Los escalofríos producen humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso Ahora en el ocaso poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos espectacular Ahora te extrañaré Ya quedado en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será más despertado Te extrañaré Ya quedado en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será más despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Sonró tu memoria y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca del Rey Celestial Espero que me llena de orgullo Espero que mis pasos y bendigas mis huellas Al caminar Al caminar Al caminar Te extrañaré Te extrañaré Y ha quedado en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será más despertado Te extrañaré Y ha quedado en espacio Y ha quedado en espacio Y ha quedado en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será más despertado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Pasa los días y sigo pensando en ti amor Me equivoco, quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te duro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Unos dos labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases No siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento y mi pasión Ya sentí No tiene melodía mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Me siento perdido Sin tus caricias Yo necesito más de ti Dispau Se que estás muy sola y triste Porque te han abandonado sin razón Debe ser muy grande tu dolor Llega la hora de acostarte Y sin encontrar el sueño La noche pasó Lenta, fría y sin calor Yo sé que estás en busca de un nuevo amor Yo sé que estás Subiendo una gran decepción Sin encontrar Tú vas a hacer una solución Pasan los días Sin alegría No desesperes Que aquí me tienes Búscame Para darte cariño Búscame Siempre estaré contigo Búscame Yo te entrego mi cuerpo Para darte calor Cuando sientas frío Búscame Cuando te sientas sola Búscame Cuando veas que lloras Búscame Yo soy como las olas Que acarician la arena Cuando el sol la sofoca Búscame La verdadera salsa baúl Al estilo Dispau Alimentame De caricias, de abrazos, de latidos Alimentame De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame 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 De pasión sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame El sudor se mezcla el mío en un tubo Alimentame Los cabellos se confunden con los míos Alimentame 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 Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame 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 Ese alimento que tengo Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Para llenarte de pasión Una nube de querido es lo que quiero Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y unir tu sudor al mío Formar un jugo de sentimientos Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Que quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimento es lo que pido Quiero ser prisionero de tus sentimientos Para amarte, para quererte Para sentirte mía Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento A tu momento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento Te quiero llevar en mi aliento